Ope, 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 ope. Tup, 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 tup. Uy, oh, oh, oh. ¿Cuándo es lo que se sucede? ¡Oh! ¡Oh! Necesito aclararme. ¡Oh! Uuuuh. ¡Oh! ¡Oh, tío! Oh, tío. El cementerio está muy grande. Tengo que ver el sarcófago. Digo... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Mira, sirve un sarcófago. ¡Qué conveniente! ¡Ah, no! Era una caja de herramientas. Levanté el dedo pero no me importa. ¡Oh, mira una herramienta! ¡Uy, uy! ¡Curre, curre! ¡Papu! ¿Por qué no sirve? ¡Vamos, papu! ¡Ay, no me hablo!